Un día llega, un día canto y te va, un día de nada, un día y por lo que te veo Siento como en otra planta, la de estar sobre tu casa, es la culpa de tu piel Si la gente me ha hecho mayor, no puedo aguantar este otro, ¿qué interés será creer? Cada vez que va ahora mejor, no es así, no es tan tranquilo en mi interior, la campanilla que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve Siento como en otra planta, tuve, que 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 tuve Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve. Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve Siento como en otra planta, tuve, que 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 tuve Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve Siento como en otra planta, tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve, que tuve ¡Gracias!